Una cosa y media, de una cosa y otra. Bueno, Leti Siciliani habla del romance de la hermana, ya del cuñado. Bueno, muy bien, de... ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien vos. Acá en el estreno de Felicidades. Sí, muy contenta. ¿Te parece como que todo fue casual lo que sucedió hoy? Que justo nos enteremos todos de la relación de tu hermana, el día que estrena, que está la prensa. Yo creo que sí. El destino. Sí, maravilloso. ¿Lo hablaste con ella? Sí, un poco hablé, no te voy a decir que no, sí, obvio. ¿Algo que podamos saber que le dijiste? Che, qué casualidad de... Mirá. Le dije, la que puede, puede, amor. Ya está. Podrán, son dos bombas. Se la mandaron y ahí andan. Bien. ¿Ya los viste juntos? No, todavía no. Bueno, porque no sabemos todavía, a fechas muchos no hablaron más que un sí, confirmando la relación. Un sí. ¿Te gusta Luciano para Gris? Me gusta Luciano, sí, obvio. ¿Cómo no me va a gustar? ¿Lo conocías de antes? Sí, trabajé con él. Trabajé con él un año entero, así que sé que es lo más. Lo quiero mucho. Bueno, o sea que falta el asadito de por medio. Ojalá, ojalá que se pongan con algo. Yo quiero saber, ¿lo olfateabas o cuándo te enteraste dijiste, mira, me lo imaginé? No, no, no lo olfateaba, no lo olfateaba. Entonces no sabías nada. ¿Te enteraste que por la prensa no me vas a decir que te enteraste por... No, 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 lo sabía, pero muy reciente. No me voy a enterar hoy, la mato, pero... No, claro. ¿Y cuánto haces? ¿Ayer? No, no te creo que te enteraste ayer. Más o menos. ¿En serio? ¿Hace poquito? Hace poquito, no sé. No sé, no recuerdo. Perdí la memoria justo viniendo para acá. ¿Qué pasa, Adri? Hablas todo por abajo y siempre te...